en las universidades que nosotros acompañamos para que en Calafate haya oferta universitaria que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con el trabajo y la producción y que haya más horas de clase en la provincia de Santa Cruz para que nuestros chicos tengan más lengua, más matemática, sean más felices y en la escuela encuentren un proyecto de vida a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria. Muchas gracias. Seguidamente dirigirá unas palabras la señora gobernadora de la provincia de Santa Cruz, doctora Alicia Kirchner. Tengan todos y todas ustedes, la verdad, muy buenas tardes. Yo creo que son, es una maravillosa tarde, ¿no? Es así. Gracias, Javier, por este regalo para la comunidad, no solamente para la comunidad de Calafate, sino para toda Santa Cruz. Y una obra siempre es importante, ¿no es cierto? El ver una obra, la verdad que no se enorgullece. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con esa obra? Es lo más importante también. Porque realmente tiene que ver, en este caso, con el desarrollo humano. Bueno, recién hablábamos de lo recreativo. Está lo recreativo físico, pero está lo recreativo que tiene que ver con lo cultural, con lo social, con la recreación mental, ofrecernos otras posibilidades. Estaba pensando también que vamos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida. Y eso también es para celebrarlo. Y realmente la democracia es la que hace crecer a los pueblos y hace crecer, en este caso, a los argentinos y a los santacruceños. Muchas cosas pasaron. Y si bien no me gusta hablar de lo negativo, yo tengo más tendencia a mirar lo positivo, lo que viene, el futuro, el horizonte. Es bueno tener memoria y recordar algunas cosas que, de alguna manera, Javier lo estuvo mencionando. La verdad que el gobierno de Macri quiso estrangularnos. Yo no sabía cómo explicarle a las personas lo que estaba pasando y utilizó distintas metodologías de las redes y también de las acciones. El objetivo era sacar a esta gobernadora, primera mujer gobernadora de Santa Cruz. En realidad, lo que querían sacar es la voluntad de un pueblo y manejar y condicionar como estaban acostumbrados. Y a los hechos me remito por todas las cosas que todos los días nos venimos enterando. Pero bueno, este pueblo salió adelante. Y pueden haber numerosas razones por las que ha salido adelante. Yo creo que fundamentalmente fue esa identidad y pertenencia tan fuerte que tenemos los santacruceños. El defender nuestra soberanía política, social, económica. También la generación de trabajo y que siempre miramos al futuro. Nos coloca en un obstáculo, buscamos la manera de que ese obstáculo no esté más. Y eso no lo hace una sola persona, lo hace un conjunto. Por eso, a mi querido pueblo de Santa Cruz, le digo gracias por esa fuerza que tienen. Porque eso es lo que apoya a un gobierno provincial, sin ninguna duda. Hoy estamos preocupados. Estamos preocupados porque, fíjense, recién hablábamos de toda esa mirada territorial que hay que tener para el desarrollo de las universidades, para el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. Formo parte de la Liga de Gobernadores, que estamos precisamente defendiendo nuestros derechos, que son los derechos de cada habitante, en este caso de Santa Cruz. La Cava... Sí, bueno, la Ciudad de Buenos Aires, pretende tener mayor coparticipación que el resto del país, sacándole fondos al resto del país. Yo no estoy enojada con las personas que viven en la Cava para nada. Estoy enojada con aquellos que se creen que son el ombligo del mundo. Santa Cruz es la segunda provincia en extensión del país. Está la provincia de Buenos Aires, está la provincia de Santa Cruz. ¿Saben cuántas Cava o ciudades de Buenos Aires entran en nuestra provincia? Mil. Tenemos 243.000 kilómetros cuadrados. Un dato de la realidad. Por eso estamos defendiendo y por eso tenemos que defender todos estos derechos. En cuanto al avance que tenemos a nivel de tecnología, a nivel de universidades, me siento muy feliz. Nosotros tenemos ejes productivos, como son el turismo, la minería, hidrocarburos, el agro, la fruta fina, la pesca, la energía. ¿Qué provincia que tiene ejes y desarrollos productivos importantes? Y para eso hay que prepararla. Cuando me hice cargo, había 12 carreras técnicas. Recuerdo que cuando se cerraron las carreras técnicas de la época que Néstor estaba como gobernador, la única provincia que no cerró sus carreras técnicas fue Santa Cruz. De esas carreras técnicas, de esas carreras técnicas... Escuelas técnicas. Sí, escuelas técnicas. Las viejas escuelas fábricas, como la Universidad Obrera. Había 12. Nosotros hoy tenemos 16 y ya con el ministro y con la ministra, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, estamos trabajando para tener 6 más. Es decir, que del 2015, de 12, vamos a pasar a 18 escuelas, carreras técnicas para nuestra comunidad. Y ahora la universidad. Les voy a contar una cosa. Hace poquito, con la Universidad Tecnológica, pusimos en marcha la ingeniería en energía. En el país hay solo dos lugares que tienen la carrera de ingeniero en energía. Y uno de ellos es Santa Cruz. Por eso, y yo creo que lo más importante es lo que va a hablar ahora Cristina, pero quería hacer estas reflexiones porque yo a veces me pregunto, si no es magia lograr las cosas, bueno, hay que trabajar. Sin trabajo, sin esfuerzo, sin compromiso, sin ganas y sin alegría también, no se logran las cosas. Pero yo creo que la magia está en los santacruceños, que jamás cedemos y seguimos adelante. Muchísimas gracias. Gracias.